Todas las mañanas pasan por un largo callejón Una linda paisanita entonando esta canción Una linda paisanita entonando esta canción Con dos trenzas relegidas y un par de ojos como el sol Rojos como el Quiscalono, sus divinos labios son Rojos como el Quiscalono, sus divinos labios son La llaman la torcasita por su voz sentimental Porque ella canta Vidalas al llegar el carnaval Porque ella canta Vidalas al llegar el carnaval Seguiñando, acontolando No hay trampa, yo ya lo sé Ahora que voy a buscarnos Ya desecharte y volarte aquí ¿Quién será logrado? Seguiñi, chaui ¿Quién será logrado? Se regaló! ¡Ahí vamos! ¡Chau, ven겨 los mates! ¡Com Arena! ¡Suscríbete al canal Yte bondad Ante vino lavando así ¡Es enова! Sí señor! ¡Luciérselo quiero preparar! ¡Qué linda samba! 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 3 meses, gracias profesor que honor Jorge porque mi amor, por ti no morirás jamás espera mi amor de mi amor por ti no morirás jamás no morirás jamás amigaste no volviste sin suerte estaba olvidada No sé si ya no sabrás Lloré cuando te fuiste Concerco me revolviste Tu alma se recorda La tarde se ha puesto triste Y yo te quiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé si ya no lo hiciste Tu alma se recorda ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Gracias.